Yo, hoy estoy aquí, mañana y el sol, pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? ¿Cuándo estaré? pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? Hoy estoy aquí, mañana y el sol, pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? Hoy estoy aquí, mañana y el sol, pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? ¿Cuándo estaré? Hoy estoy aquí, mañana y el sol, pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? Hoy estoy aquí, mañana y el sol, pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? El duro, pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? Hoy estoy aquí, mañana y el sol, pasado mañana charitas, ¿cuándo estaré? Hoy estoy aquí, mañana charitas, ¿cuándo estaré? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!